Bueno, estamos aquí en el Centro Logístico Industrial del Pacífico, en CLIP, en el municipio de Yotoco, compartiendo con una delegación de empresarios de la República Popular China, que están revisando todas las condiciones que ofrece nuestro territorio, nuestro centro del valle, para mirar la posibilidad de establecerse aquí, de traer sus empresas, sus inversiones, y de la mano de Inves Pacifici, de la Cámara de Comercio Colombo-China, de la Embajada de China, se ha podido dar este espacio, en el cual la Cámara de Comercio hace presencia, como una entidad gremial que apoya la atracción de inversión en el Valle del Cauca. Hoy estamos visitando a CLIP, me parece una ubicación excelente, para todas las mercancías y materiales que importan desde Puerto Buenaventura, y para la distribución hacia todo el país de Colombia.